Hola que tal, Serum aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a ver las razones por la cual posiblemente esta caja ya haya trazado, no se haya filtrado Las cosas raras que le han pasado a esta caja Pero bueno, los dejo con el seno del pasado ya que el video se grabó junto con el review de las cartas Y bueno, pasémonos a las teorías de que pasó con esta caja Primero que nada, ya haya pasado antes de que Konami no quisiera que se filtren las cajas El problema es que hubo una descarga de datos antes de que terminara el mantenimiento Me alegro que haya pasado eso porque siempre les menciono que el mantenimiento de tienda no tiene nada que ver con las cajas y todo eso El mantenimiento de tienda es más para enlazar el Steam, el Google Play y todo eso Para poner las promociones, eso quiere decir, si efectivamente puede ser la promoción de la caja Puede ser la promoción de, no se, tres sobres y una UR, cosas así Entonces, no porque haya mantenimiento de tienda quiere decir que sí o sí tiene que salir un nuevo producto Pero normalmente lo hace Ahora, ¿por qué no se esperaron a que la descarga fuera justamente a las 2 de la mañana? Junto con la noticia de esta cosa Porque la noticia fue justamente al terminar y no a las 00 cuando salieron las demás noticias Entonces sí, se esperaron a que terminara el mantenimiento de tienda para poder poner este anuncio ¿Por qué no fue la descarga también? Supondré que fue para probar si sí funcionaba esto Como no estaba la página oficial, tuvieron que poner las cartas antes Y luego en lo que sucedió el mantenimiento y horas antes del mantenimiento también Los desarrolladores empezaron a probar si sí funcionaba esto Para ya poder ver todas las cartas sin la necesidad de tener la página Como dije, espero que este error de página sea bueno Y que ahora nos pongan así siempre las cartas Que no tengamos que abrir nada externo Y ahora, otra cosa rara Y que es un gran cambio Es los cambios de rareza que pasaron con estas cartas Normalmente, bueno, hace muchos años Hace como tres años Cuando era la era Sincro Concedió la caja de los Six Concedió la caja de Black Rose Los cambios de rareza siempre eran para un mes y medio después De hecho, generalmente cuando sucedían Una semana, dos semanas después Salía una caja donde no venían esas cartas Y la siguiente caja Era donde salían dichas cartas Yo siempre me guardaba esas filtraciones Para después de la caja que salía ¿Por qué? Porque sabía que si no muchas personas se iban a confundir Oye, dijiste que la siguiente caja iba a ser con estas cartas Y no salió Pues no, siempre era hasta una caja después Vale, y luego más actualmente Prácticamente este año Ahora ya las cajas son cada mes Y los cambios de rareza sucedían justamente después De la salida de una caja O una semana después Entonces los cambios de rareza sucedían Un mes a tres semanas antes De la salida de estas mismas cartas Pero esta vez El cambio de rareza sucedió el día 19 Por la madrugada Y las cartas van a estar saliendo el día 26 Por la tarde Entonces una sola semana Tiempo récord Así que mi teoría aquí es que en realidad Esta caja no estaba terminada O sea, no estaba planeada al 100% Entonces también tiene lógica Porque ya Konami ya no le importaba Si se filtrara o no las cajas Así que el hecho de que esta vez Otra vez no la pusiera Es porque o una o dos O era posible que no saliera ninguna caja O no quería confundir a la gente Y poner cartas muy sueltas Que al final de todas maneras Si pusieron algunas cartas muy sueltas Que fueron el exit R Y la carta N Pero bueno, como nada más fueron dos Muchos pensábamos que iban a ser del PP Y bueno, también la teoría es apoyada Porque el año pasado La caja salió en jueves Igual como va a salir esta caja Y la noticia salió el lunes por la noche En esta ocasión no se lo noticia Entonces sí, pareciera que todo apunta A que esta caja no estaba 100% planeada Por alguna extraña razón Y bueno, aquí era donde terminaba El video de antes Pero ya siendo la edición Noté varias cositas Varios detalles Que también pudo haber pasado Y que tal vez simplemente Fue muy mala suerte de Konami Principalmente por lo que le sucedió a la página Como saben, la página está caída Y entonces varias cosas Tuvieron que hacerlas diferentes Digo, lo que ya hablamos en el video Es que tuvieron que poner las cartas Y probar si servía desde antes De que termine el mantenimiento Es una cosa Pero otra es que La noticia de la caja Oficialmente debe haber salido El día lunes por la noche Y no fue así Se fijan, prácticamente el día lunes por la noche No tuvimos ninguna noticia Esto lo decimos porque el año pasado Fue así Quiero decir, todo debería ser El día 24 por la noche Y el día 24 no tuvimos absolutamente nada Entonces sí Suponemos que esto Fue simplemente Muy mala suerte de Konami De que la página No estuviera sirviendo Y entonces No pudieron sacar el anuncio oficial Sino hasta unas horas Antes del mantenimiento de tienda Tuvieron que poner todas las cartas Para que ahora sí Se pudieran mostrar A la hora de ver El anuncio de la caja Que no tuvieras que ir A la página oficial Sino nada más Le podías hacer las detalles Y listo Te aparecieron las cartas Otro detalle es Las cartas que ya estaban Desde antes ¿Por qué estaban desde antes? Bueno Porque algunos personajes Los NPCs del evento Que está actualmente Usan estas cartas Nada más eran dos cartas Y como las tenían en su deck Como querían que las usaran En sus decks más bien Pues tuvieron que meterlas Desde antes Por eso es que A los filtradores Le aparecían como cartas Obtenibles Vale Y luego tenemos El detalle De los cambios de rareza Para algunas cartas Que ya estaban Desde antes Principalmente Lo de galaxia Estas cartas Como dijimos Es súper raro Que haya sido Una semana antes Pero Si recuerdan bien Antes del mantenimiento Del día 19 No tuvimos ninguno El último mantenimiento Antes del mantenimiento Que colocó Todas estas cosas Los cambios de rareza Pues Fue antes de la salida De la caja grande De Cross Dimension Eso quiere decir Si pudo haber cambiado De rareza Justamente ahí O Pudo haber cambiado En el siguiente mantenimiento Después de la salida De Cross Dimension Desgraciadamente No hubo ninguno El mantenimiento Después de Cross Dimension Fue este Entonces Por eso es que digo Que creo que se les juntó Muchas cosas a Konami En esta situación Pero que simplemente Fue muy mala suerte Y bueno La razón por la que No hubo mantenimiento Durante tres semanas Es porque en Japón Se celebró El Golden Week Lo raro es que Pues nada más es una semana El Golden Week ¿Por qué tuviste que tomarte Tanto tiempo? Pudo haber Por lo menos Un mantenimiento Un mantenimiento Antes Del día 19 El mantenimiento Que emitiera A Yuto Y también Al otro personaje De Ryo Pero por alguna razón También lo quisieron Meter junto Y también Ahí va lo raro Se supone que ya Planearon todo O sea Por eso es que Vino todo junto Con el mantenimiento De Cross Dimension Entonces ¿Por qué no también Vino el cambio De rareza? Y esto lo menciono Porque en años pasados En los Diciembres Cuando sabemos Que la gente Se va a ir de vacaciones Desde un poco antes Konami hace muchos Cambios de rareza De hecho muchos Se acordarán De que por ahí De noviembre Siempre había Cambios de rareza De muchísimas cartas Y sabíamos que Todas estas cartas Iban a venir En la minicaja De principios de Diciembre La caja grande A finales de Diciembre Y posiblemente La minicaja De finales de Enero Entonces Es algo normal Para Konami Adelantarse Con los cambios De rareza Principalmente ¿Por qué no lo hicieron Con esto? Así que Aunque tengamos ya La explicación De todo lo que pasó Antes De que haya sido Muy mala suerte De Konami Y todo eso De todas maneras Si Konami Ya había pasado Por estas situaciones Y había prevenido Desde mucho antes Pero no más eso Esto también es Importante Porque Pues es El campeonato mundial Es una celebración Muy importante Para Konami Incluso también Se me hace raro Que todavía No puedan reparar La página Así que Si Creo que En algún lado Estaba descuidando Konami Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Yo ya puse Todas las cartas Sobre la mesa Todas las evidencias Que tenemos Todo lo que pasó Con esta caja Estaré leyendo Sus teorías En los comentarios Por mi parte Esto será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Espero les haya gustado Ya saben que Me encanta hacer teorías De lo que se vendrá O sucede Dentro del juego Y bueno Ya saben que Para cualquier otra noticia Filtraciones O teorías locas Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!